Buenas noches, les doy la bienvenida una vez más a estos videos en los que hablamos de distintas cosas. Hoy traigo este libro que se llama Las estrategias del mal. Fue obsequiado por su autor, Mario Saban, para mí. Tuve la oportunidad de juntarme con él a charlar y a asayunar algo acá por Barcelona. Y me regaló este libro que la verdad está buenísimo y me viene sirviendo mucho. Por eso quería compartir con ustedes, aunque sea un breve pedazo. La función del mal debe ser revelada para que el alma del ser humano alcance la felicidad. Es verdad que podríamos alcanzar la felicidad sin la necesidad del mal. Sin embargo, muchas veces el bien no tiene la fuerza suficiente para impulsar nuestro crecimiento. Existe un bien que nos paraliza, nos acomoda y nos mantiene en el status quo. Es un bien satánico. Existe un bien que nos puede llevar al hastío, al aburrimiento, a la indiferencia, a la falta de esfuerzo. En definitiva, un bien que en realidad esconde el germen del mal. Acá entonces nos pone ante la dualidad de bien y mal. Y que lo que aparentemente llamamos bien, cosas buenas que nos vienen hacia el placer, hacia la comodidad, en realidad pueden esconder un mal en su interior. Nos acostamos a dormir la siesta, comemos un pedazo de chocolate y ya está. Ya estamos plácidos. Estamos durmiéndonos. Estamos durmiendo la conciencia. Entonces, cuando el bien no tiene la fuerza suficiente para despertarnos, para movilizarnos, que en realidad es eso lo que venimos a hacer en esta vida, expandir nuestra conciencia, poder observar la realidad desde otro punto de vista, progresar en cuestiones espirituales. Entonces, cuando el bien no nos puede ayudar en nuestro camino hacia el despertar, entonces aparece el mal. El mal que en realidad también dentro de sí esconde un bien. No es un mal absoluto, sino que el mal es el golpe que necesitamos para despertar, para salir de esa zona de confort, para abandonar el lugar en el que estamos. Sería en el tarot la carta de la torre. Aparece ese rayo que derrumba la torre en la que estamos y de repente tenemos que buscar nuevas posibilidades, nuevas opciones. Tenemos que reinventarnos. Entonces, ahí, en ese reinventarnos, en ese salir del status quo, aparece el crecimiento, aparece el desarrollo de la persona. Y dice Mario, Cuando el mal golpea de forma directa, nos despierta y nos hace reaccionar para crecer. La luz se puede percibir solo si existe resistencia. Cada obstáculo en la existencia es una forma de resistencia para la luz. Y gracias a ella, la luz se puede revelar. Funciona exactamente igual que la bombilla y la electricidad. Si no existe el concepto de resistencia, no se puede revelar la luz. Cuando vemos la luz, por ejemplo, la fotografía o el video ahora, en realidad lo que vemos es que la luz choca con mi brazo, con mi mano. Y en ese chocar con mi cuerpo es que rebota. Y en ese rebote es donde yo me puedo ver. Si la luz pasara a través mío, entonces yo sería invisible. Entonces, todo lo que podemos ver es en realidad una resistencia. Es algo que opone una resistencia a la luz. Y es eso justamente lo que la revela. En este caso el mal es lo mismo. El mal es una resistencia. Es un obstáculo que se pone frente a nuestro camino. Y es justamente de esa manera como nosotros podemos crecer. Podemos ser conscientes de nosotros mismos. Podemos ver esa luz gracias al obstáculo. Para que la felicidad deba ser merecida, debemos trabajar el dat, conocimiento, con el fin de comprender el mal, sus mecanismos internos, y comprender que el absurdo no es tal. El absurdo también tiene una función de confusión en una escala superior. Por lo tanto, todo absurdo es derrotado cuando encontramos su función. Y la función del absurdo es hacernos comprender los límites. Acá por un lado nos habla del merecimiento. Porque habla de la felicidad merecida. Entonces nos explica que el merecimiento es un concepto central dentro de la cábala. El alma encarnada debe realizar un esfuerzo para acceder a la luz divina. Lo que recibe sin esfuerzo se pierde, porque se considera como pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es cuando alguien nos regala algo. No un regalo de cumpleaños, de navidad o porque nos quiere, sino que nos ahorra el trabajo. Es decir, por ejemplo, yo mañana quiero cambiar de cámara. Entonces viene mi tía, viene mi abuela y me regala una cámara. Y después quiero cambiar de coche y viene mi padre y me regala un coche. Entonces lo que están haciendo, aparentemente un bien, regalándome algo, facilitándome el camino, en realidad es un mal. No estoy camuflado, porque me están evitando todo ese proceso, todo ese camino que yo debería atravesar para alcanzar lo que yo busco por mis propios medios. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de evadir el trabajo. Y evadir el trabajo me refiero como esfuerzo personal para conseguir algo, no un empleo, no un trabajo que alguien te contrata. Uno puede trabajar para sí mismo. Entonces es muy importante entender que el alma está encarnada en esta tierra para realizar este trabajo de merecimiento propio. Es por eso que somos individuos. Cada uno debe realizar su trabajo. Y evitar esto nos incurre en un mal, porque estamos evitando nuestro propio crecimiento, nuestro propio desarrollo. Entonces entender cómo el bien, cómo la ayuda, muchas veces en realidad no es ninguna ayuda, sino que nos están posponiendo, están dilatando nuestro crecimiento. Eso pasa mucho con las madres que sobreprotegen a sus hijos, o los padres, o las abuelas, o los novios, las parejas. Cualquier persona que quiere evitar el mal a toda costa. En las personas quiere evitar el sufrimiento. Y eso obviamente se entiende a un nivel emocional, que uno quiera facilitar la vida del otro y evitar el dolor y el sufrimiento. Pero en cierta manera esconde una ignorancia, porque es creer que el mal lo mezclamos con el sufrimiento, y creemos que ese mal en realidad es malo, pero no es malo. Es bueno, es bueno siempre y cuando nos impulse a continuar, a adquirir mayor grado de conciencia en nuestra vida. Como dice el cabalista Abraham Abulafia, que sepas que cuando dejas de pensar has llegado a tu velo, pero que detrás de tu velo existe más información, más luz, que no te atreves a ver, o no puedes percibir porque has decidido quedarte fijo en tus propios límites. Por lo tanto, los límites siempre son móviles y transitorios. De aquí que la finitud es el verdadero misterio, más que el infinito. Por otro lado nos habla del conocimiento, del dat. La falta de dat, conocimiento, conciencia, es la causa de no conocer la función de cada fragmento en esta realidad espacio-temporal. Es por ese motivo que al no conocer la función nos encontramos con un dolor más acentuado, porque al dolor se suma la ignorancia de no aprender absolutamente del golpe que nos asestó el mal. Justamente aquí de vuelta vuelve el tema del dolor, de la ignorancia, del mal. En realidad cuando nosotros vamos aumentando el nivel de nuestra edad, de nuestro conocimiento, de nuestra conciencia, empezamos a comprender el por qué. Por qué suceden las cosas, para qué existen, cuál es el propósito y cuál es nuestro propósito. Por lo tanto, es más fácil ver esa estrella que guía nuestro camino, esa brújula interior, hacia dónde tenemos que ir, por qué se presenta esta dificultad. Se presenta para ser superada, se presenta para que crezcamos, para que seamos más grandes después de este paso que tenemos que dar. Desde el punto de la mística hebrea, somos imperfectos, pero no somos transgresores hereditarios. Lo que sí hemos heredado es la imperfección, pero no el mal en sí mismo. Adán no era perfecto, a pesar de que gran parte de la teología judía así lo describe, sino que era ingenuo. La ingenuidad no es un estado de perfección. Siendo limitado, el ser humano es imperfecto, porque toda forma es imperfecta dentro del universo espacio-temporal limitado. La imperfección puede producir el mal de forma involuntaria, porque lo imperfecto no opera dentro de la totalidad. Sin embargo, la imperfección es el fundamento del deseo constante de todo fragmento finito. Por lo tanto, no es la imperfección en sí el problema, sino la aceptación de la imperfección como resignación. La resignación del alma, a través de una distorsión del proceso cognitivo, nos conduce directamente a la falta de crecimiento. No podemos condenar a ningún fragmento finito por el hecho de ser finito. Es como declarar culpable al ser humano por ser humano, un verdadero contrasentido. La imperfección es el fundamento del deseo constante, y gracias a esta imperfección es que podemos continuar creciendo. Existen personas obsesionadas con el concepto de perfección, y esta es otra de las armas del Satán, una plataforma para el mal, porque nada ni nadie puede ser perfecto. Por lo tanto, cuando aparece esta palabra, es cuando toda persona y toda cosa descubren su imperfección como una anomalía, y no como lo que realmente es, la imperfección es una de las principales características de la realidad del universo en general. Aquí también nos habla de la autoexigencia, de esta búsqueda de perfección constante de algunas personas que a la vez incurren en un mal. Con la autoexigencia, el fragmento finito se condena a sí mismo. Es una condena a su propia finitud, y esto es un contrasentido, porque su finitud es estructural, por lo tanto es una condena a su estructura de origen, es decir, algo que no puede cambiar, como que uno está yendo en contra de lo que uno es. El concepto para alcanzar la función máxima de un fragmento finito, es decir, de nosotros, es el de completitud, no el de perfección. El ser completo en la forma es la aceptación de su vacío interior. Lo completo no está lleno de sí mismo, sino que por el contrario, lo completo debe estar vacío de sí mismo. Un estado de vaciamiento constante significa que aumenta la completitud del alma en esta realidad, justamente el análisis contrario a la angustia existencial de muchas almas cuando se encuentran con su vacío. No comprenden que el vacío es parte de la estructura del alma, y no una deficiencia que hay que corregir llenando. El problema de muchos, y aquí anida otra raíz del mal, es la distorsión en la comprensión de la función del vacío interior del alma. La autoexigencia de la psique, el ruaj, opera desde un lugar de distorsión, creyendo que debe cumplir con el ideal de yo. El esfuerzo es correcto, pero se diferencia de la autoexigencia en que en el primero existe el placer de crecer, y en el segundo, la obligación. La obligación de crecer disminuye la energía, y el placer del crecimiento aumenta las energías. Al final tiene que ver con esto, con cuestiones muy sutiles, con detalles. No importa tanto qué es lo que estamos haciendo, sino de qué manera lo hacemos, con qué conciencia. ¿Estamos haciendo un buen uso de la energía o la estamos desperdiciando? ¿La estamos poniendo en pos de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento? ¿O estamos quietos en el mismo lugar y no queremos avanzar, nos queremos quedar acá? Bueno, algunas cosas para reflexionar acerca del mal, su función. El mar, el mal, ¿es verdaderamente malo o esconde un bien en su interior? ¿El bien es verdaderamente, absolutamente bueno o también puede ser malo? Bueno, charlamos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!